Hola a todos, les doy la bienvenida a todos. Soy Anna O'Brien de las Escuelas del Condado de New Hanover. Estoy feliz de tener esta sesión esta noche. Quiero darle la bienvenida a todos los padres y alumnos que están en la llamada para saber más sobre el Method Test Prep, nuestro programa de preparación para el ACT y SAT para todos nuestros alumnos del onceavo grado. Una vez más, gracias por estar aquí y los voy a dejar ahora con mi colega Sara Jelinski para que ella se pueda presentar. Buenas noches, soy Sara Jelinski con la División de la Escuela. Soy la maestra líder de inglés de los grados noveno al doceavo y también la coordinadora de State. Gracias por estar con nosotros. Yo sé que este es un tiempo muy ocupado durante el año. Esta es una sesión informativa para ustedes. Les voy a presentar a Ethan Lewis que es el Method Test Prep y él será nuestro presentador que nos guiará a través de una visión del programa. Muchas gracias Alan y Sara. Estoy feliz de hablar con todos y también compartir información útil sobre el ACT principalmente y también un poco de información sobre el SAT en caso de los alumnos que también estén interesados en esa prueba. También daremos una breve visión sobre el programa en línea de método de preparación para la prueba que todos tienen disponibles en Castle Learning que es entregado por el distrito de su escuela. Voy a demostrar cómo funciona el programa y hablar sobre algunas estrategias sugeridas para aprovechar el tiempo al máximo entre ahora y la fecha de la prueba el 23 de febrero. ¿Este es un buen momento para presentar a Marta? Está bien. Soy Marta Banderas. Soy la coordinadora de ELL para los niños que estén aprendiendo inglés en la escuela del condado de New Genoval. Y estoy aquí para interpretar cualquier padre que habla español. Si tiene preguntas estoy lista para interpretar. También quiero avisarles a todos que estas presentaciones que estas presentaciones se publicarán completamente en español más adelante. Ahora voy a decir lo mismo en español. Soy Marta Banderas, la coordinadora de inglés como segundo idioma. Y estoy aquí para ayudarles con cualquier pregunta. Si no entienden algo puede traducirles al español. Y esta presentación será transmitida por las agencias totalmente en español. Muchas gracias. Gracias. Una vez más, antes de que comencemos para explicar este programa de seminario en línea que estaremos usando aquí estaremos grabando esta presentación como lo indicó la señora Marta y usted recibirá pronto en algún momento un enlace para la grabación enviado por la señorita Jelinski también hay un número de folletos que ella enviará que serán útiles y ella podría compartirlo con ustedes durante nuestro seminario en línea usted puede escribir preguntas nosotros apagamos los micrófonos de las personas no solo porque hay tantas personas hay más de 100 personas aquí pero pueden escribir las preguntas hay barras de herramientas que pueden usar para las preguntas y estamos monitoreando las preguntas mientras ingresan mi colega Katie Hightower del medio test prep también está observando eso igual que yo también hay un botón como una mano que se puede hacer clic ahí para que puedan levantar la mano y eso dirigirá nuestra atención hacia ustedes y si no lo veo Katie o otro de mis colegas de aquí podrá interrumpir y avisarnos que levantó la mano también habrá un tiempo al final del programa para hacer preguntas otra vez como dije pueden interrumpir la presentación si tiene alguna pregunta o puede reservarla para el final pero esperamos contestarles todas sus preguntas entonces mientras tanto este soy yo Ethan Lewis soy el que le he estado hablando aquí en este momento y he estado con Method por bastante tiempo ya y antes de eso yo era maestro era consejera de universidad yo ya he usado este Method Test Program que le voy a mostrar lo usé con mis propios alumnos por un número de años yo sí creo en el programa y creo que cuando lo vean comprenderán por qué también estoy aquí como dije anteriormente con mi colega Katie Hightower y Katie es nueva en nuestra compañía pero ella es un genio de apoyo al cliente y ella estará monitoreando sus preguntas mientras se ingresen incluso quizá les escriba las respuestas de inmediato así que vamos vamos a ver cómo funciona eso los temas para hoy son como les dije el A, C, T y una forma más breve como les mencioné el S, A, T ¿de qué se tratan los exámenes? ¿correcto? las cosas en particular que debemos saber en qué son parecidas o diferentes y como dije anteriormente consejos para prepararse y continuaremos después con una pequeña demostración y partes claves del programa en línea que tenemos si quieres saber más sobre nuestra compañía o que lo que tenemos o que somos nuestra página web es methodlearning.com entonces puse una tabla en la pantalla y puede mirarla tómale una foto como sea más tarde tendrá una grabación de esto pero les muestra el ACT al lado del SAT uno en la izquierda y la otra en la derecha son algunos factores claves sobre la prueba y lo que más quiero mostrarles en particular es una parte de la prueba que la mayoría de las personas no comprenden y de hecho es lo más importante ¿correcto? es cómo se aplican los puntajes en la prueba entonces el ACT como saben los alumnos obtienen un puntaje que va desde el 1 al 36 y eso está basado en el puntaje una prueba de inglés prueba de matemáticas prueba de lectura y prueba de ciencia cada una tendrá un puntaje del 1 al 36 y el total se divide por 4 y se hace un promedio y ese promedio es lo que llamamos un puntaje compuesto y el SAT o el PSAT son un poco diferentes tienen algo que se llama sesiones de lectura y escritura basados en la evidencia que evalúan la lectura escritura y lenguaje y tiene una sección de matemáticas la cual tiene una sección extensa de preguntas en la que se prohíbe usar la calculadora y una sección donde se permite usar la calculadora esa prueba se evalúa en un puntaje de 1600 puntos posiblemente 800 puntos para la lectura y escritura basados en la evidencia y 800 puntos posiblemente para la matemática de todas maneras yo pienso que lo importante es comprender que cada pregunta que se conteste en forma correcta en el AST o el SAT obtiene algo que se llama un punto bruto y en el AST dependiendo en cómo la prueba va por cada uno a dos puntos brutos equivale a lo que llamamos punto de escala recuerden que la escala es de 1 a 36 pero vean que no hay puntos dados o perdidos si el alumno contesta algo de forma incorrecta o lo deja en blanco y por eso cuando las personas toman el AST y el SAT nunca deben dejar una respuesta en blanco siempre deben responder si no tienen una idea tienen que adivinar una de las formas de prepararse a los alumnos para la prueba es hacer que se familiaricen lo más posible con el contenido para que ojalá sepan cómo responder todas las preguntas que van pero si no por lo menos ojalá que los ayude a hacer una suposición informada en las preguntas que van en la prueba esta diapositiva del ACT y ST son de comparación para contrastar entre las dos pruebas lo que realmente encuentra la gente que separa las dos pruebas es que las preguntas del ACT son un poquito más fáciles de comprender a simple vista pero hay más de ellas y hay menos tiempo por pregunta en el ACT y podrán ver eso en un momento cuando les muestre cómo las preguntas son organizadas en la prueba del ACT la pregunta puede que sean un poco más difíciles de comprender a simple vista pero tienen un poco más de tiempo para responder las preguntas un poquito más y otra vez eso puede ser un factor el condado estará haciéndolos ACT el 23 de febrero 75 días desde ahora y esperamos que use nuestro programa para prepararse pero aún tendrá acceso a nuestro programa después del 23 de febrero si el alumno quiere tomar el ACT otra vez o quiere tomar el SAT en algún momento ellos mismos pueden por supuesto usar nuestro programa para prepararse para la segunda prueba o para el SAT llegué a esto hace un momento atrás pero otra diferencia importante entre las pruebas es que hay una sección en el ACT que se llama ciencia si eres bueno en ciencias en la escuela eso es genial pero si no eres bueno en ciencias en la escuela en verdad no hace ninguna diferencia porque no es una prueba de conocimiento en ciencias es en verdad una prueba de cómo interpretar gráficos tablas dos fragmentos escritos que están discutiendo diferentes puntos y el SAT tiene fragmentos parecidos es solo que el ACT tiene toda una sección que se llama ciencia que se pueden sacar hasta 36 puntos como dije antes el ACT es una prueba muy rápida en general los alumnos tienen como 55 segundos por pregunta que deben responder y algunas secciones son incluso más rápidos que eso entonces eso quiere decir que quizá habrá menos oportunidades para revisar quiere decir que practicar con pruebas auténticas es importante porque los alumnos no tendrán ese shock cuando se sienten a tomar el ACT porque es un proceso tan rápido y como les dije tendremos en unos minutos oportunidades para practicar la prueba el SAT para algunos que los estén considerando quizás sea el ideal para alguien que no le guste ciencias por ejemplo pero como dije antes mucho de lo que está en ciencias en el ACT se encuentra escondido en el SAT y también la parte de matemáticas en el SAT especialmente álgebra 2 cuenta mucho más y si piensan respecto a matemáticas es prácticamente la mitad del puntaje del SAT pero matemáticas es un cuarto de los puntos del ACT una vez más depende de cómo se sienta el alumno con respecto a matemáticas puede que haya una diferencia mientras pasamos por las diferentes secciones ustedes pueden leer así que no lo leeré en voz alta pero todas estas palabras pero la sección de inglés del ACT son 75 preguntas leídas en 45 minutos eso es bastante si las personas deben leer diferentes fragmentos comprenderlos y pasar a responder las preguntas bastante rápido y puede ser un reto para varias personas y por eso que la práctica es tan importante la sección de matemáticas del ACT en álgebra es una geometría de menor grado en el área de enfoque como pueden ver algunas estatísticas básicas de probabilidad definitivamente verán algunas preguntas de significado modo mediano rango este tipo de preguntas saldrán y son 60 preguntas por 60 minutos entonces debe moverse rápido ya veremos eso otra vez pronto la sección de lectura del ACT les permitirá a los alumnos leer cuatro tipos diferentes de fragmentos van a leer todo esto y tener un rango de preguntas 40 preguntas en la sección así que es prácticamente 10 por fragmento tienen 35 minutos para todo el fragmento y eso incluye leer el fragmento otra vez la práctica apropiada para el ACT incluye aprender a cómo leer estos fragmentos rápidamente y no solo leerlos rápidamente pero también responder rápidamente creo que tenemos una pregunta sobre problemas con el sonido Keri puedes escribir algo en la sección de preguntas y ver si puedes ayudar a esa persona con su problema con el sonido por favor gracias finalmente la sección de ciencias en el ACT como dije anteriormente no requiere ciencia previa no tienes que memorizar la tabla de los elementos ni nada como eso pero otra vez leerás pequeños informes de laboratorio vas a leer artículos de ciencia y lo vas a leer rápido porque es una sección de 35 minutos con 40 preguntas algo muy importante de comprender es que en la sección de ciencia las preguntas están ordenadas en forma ascendente de dificultad quiere decir que las preguntas se dificultan mientras avanzas con cada fragmento entonces esto quiere decir que si te comienzas a quedar pegado en la pregunta número 2 realmente te estancarás en la pregunta 3 y la pregunta 4 y eso te llevará a hacer suposiciones en las respuestas en cuanto a sugerencias para prepararse vamos a hablar sobre eso en unos momentos ya vamos a hablar de eso pero la clave en verdad es practicar lo más posible para familiarizarse con los tipos de preguntas y los formatos de las preguntas les voy a mostrar cómo es nuestro programa y también otros recursos por supuesto que también pueden usar pero mientras más familiarizado esté un alumno con los tipos de preguntas que salen en la prueba más seguro se sentirá el alumno y tendrá menos estrés y la prueba seguirá más fácilmente solo unas pocas preguntas pueden hacer una gran diferencia como vieron una o dos preguntas correctas son iguales a un punto extra como vieron en el ACT entonces la diferencia entre un puntaje promedio y por sobre el promedio la diferencia entre un puntaje quizás obtenga una ayuda financiera o quizás para la universidad por ejemplo por lo menos tener alguna respuesta correcta en cada sección de la prueba y eso es importante ¿correcto? incluso si el alumno ya tomó el ACT o el SAT y quiere tomarlo otra vez a veces todo lo que necesitas es hacerlo solo un poquito mejor la mejor forma de practicar es tomar pruebas de prácticas de largo completo nuestro programa contiene dos ACT y dos SAT es una forma fácil de practicar y el programa evalúa las pruebas de inmediato y eso es muy útil y por último un recurso integral de preparación puede ser muy bueno como el MEDOTEST me acaba de avisar mi colega que las preguntas no están apareciendo así que déjenme parar aquí mirar y ver las preguntas que sí llegaron una de ellas es ¿cuándo podemos comenzar a usar el programa? Sara ¿cuándo los alumnos pueden comenzar a usar el programa de método de preparación para la prueba? deberían tener el programa ahora mismo así que pueden comenzar inmediatamente después de esto ok y pueden ingresar a través de Castle Learning el folleto que les entregaré a todos tendrá las instrucciones de cómo ingresar al método de preparación para la prueba excelente muchas gracias y otra pregunta es si habrá una copia de estas diapositivas para los que asistieron la respuesta es sí entonces muy bien y gracias también ahora podemos seguir entonces el programa del método de preparación para la prueba lo tengo aquí en mi pantalla este programa toma el ACT y el ST y los divide en sus componentes cada parte tiene una lección detallada que es detallada pero también muy fácil de hacerla en un periodo de tiempo corto el programa está diseñado para que los alumnos puedan pasar de 15 a 20 minutos al día usando el programa sin tener que trabajar muy duro o interferir con sus horarios pueden hacer un muy buen progreso con el programa nuestro programa está escrito por nuestros propios expertos son tutores que son trabajadores de ACT y SAT de tiempo completo no solo viven y respiran este tipo de cosas también le enseñan todo el tiempo también ellos toman la prueba cada año entonces nuestro programa está constantemente evolucionando y siendo actualizado para reflejar cómo es la prueba más reciente así que sepan que están obteniendo algo que es muy reciente y muy completo uno vamos a enfocar en la prueba ACT por razones obvias porque tienen la prueba en 75 días el programa de ACT tiene un número de cualidades que les voy a mostrar y no quiero tomar mucho tiempo en esto pero se ven aquí en esta barra de navegación de color gris que está en la parte izquierda de la pantalla pueden acceder a todo en el programa desde esta barra también pueden de otra forma que les voy a mostrar pero pueden obtener todo desde esta barra gris y en particular si quieren tomar una prueba completa como pueden ver tenemos dos ACT de largo completo sin embargo a pesar de que es importante tomar las pruebas completas no creo que es requerido bueno este método no creo que recorre que comiencen tomando una prueba de completa duración en vez de eso proporcionamos pruebas de evaluación y eso quiere decir aquí que mis alumnos de evaluación ya han estado comenzando con esto pero las pruebas de evaluación son mini secciones mini versiones del ACT y el SAT son bastante cortes pueden ver son 15 preguntas cada una y los alumnos tienen entre 12 y 15 minutos dependiendo de la sección para hacer estas pruebas que son cronometradas y como ven tendrán un puntaje predecible diría que si tomó la sección completa de inglés y contestó las preguntas bien se esperaría que obtenga un 15 de puntaje en el programa cuando terminas la prueba también les hará a los alumnos una oportunidad de ver una explicación detallada de cada pregunta el método de este método test prep es que los alumnos siempre tengan una retroalimentación clara y útil de cuánto han hecho cuánto les queda y qué tan bien han hecho el trabajo en el programa entonces los alumnos que toman estas pruebas de evaluación no solo tendrán un puntaje base que es un trabajo que pueden superar pero sentirán desde el comienzo cuáles son las fortalezas y también las habilidades lo cual les ayudará cuando el alumno decida moverse a través de nuestro programa comenzaré avanzando hacia abajo en la pantalla de mi computador y no me voy a mover muy rápido en caso de que alguien se maree pero todas estas oraciones en azul son enlaces y los lleva a las lecciones y cada lección tiene un cuestionario y veremos estas lecciones en un momento pero si quiero decirles una vez más que aparte de la barra gris pueden ver de inmediato que en nuestro programa estas son las pruebas de evaluación así que los alumnos pueden venir aquí y hacer clic para comenzar a tomar esas pruebas de evaluación quiero que pongan atención algo más pueden ver en esta página que todo está dividido por semanas y eso es genial excepto que eso quiere decir que tienen 10 semanas y media para prepararse para el AST y esta lista para el AST se extiende a 21 semanas pero eso no es un problema solo quiero decir que quizás deben moverse un poquito más rápido en vez de hacer 4 trabajos por semana necesitan hacer 6 o 7 trabajos pero son manejables como lo verán en un momento tenemos un par de preguntas ingresando las voy a leer rápidamente ya que parece que soy el único que puede ver estas preguntas la pregunta del AST no solo factora en el puntaje las preguntas AST son parciales y el puntaje es completamente aparte se me imagina que cuando cuando hacen el AST no es el AST correcto correcto es solo la prueba regular no un componente de SA ok bueno muy buena pregunta de alguien llamada Victoria es podemos tomar las pruebas cortas varias veces de hecho pueden hacer lo que quieran en este programa de preparación y sin límite de veces y probablemente deberían solo no las mini pruebas todos los demás se puede yo creo en otras palabras un alumno debería leer la lección y después hacer el cuestionario que va con esa lección quizás dos preguntas de diez sería una buena idea leer la explicación a las preguntas ya les voy a mostrar después volver y leer otra vez la lección y volver y rehacer el cuestionario y ojalá que obtener un siete ocho nueve o diez de diez y eso no solo le comprueba al alumno que dominó el material pero también le va a ayudar a comprender mejor así que sí es posible hacer las cosas varias veces hace bastante sentido una vez más para clarificar alguien hizo una muy buena pregunta cada sección del ACT es de hasta treinta y seis puntos después las cuatro semanas las cuatro secciones perdón son sumadas y divididas por cuatro para un promedio y y ese promedio también es de hasta treinta y seis puntos y ese promedio se llama es puntaje compuesto otras personas están preguntando cómo ingreso al método de preparación para la prueba una vez más la señorita Jelinski va a incluir información sobre cómo hacerlo a través de Castle Learning cuando le escriba a todos más tarde entonces me voy a mover aquí a unas elecciones voy a elegir esta pero todas las lecciones consisten de una cierta cantidad de textos para leer que le va a dar a los alumnos alguna información académica y esta información de estrategia y también ejemplos de preguntas que puede que van en la prueba también está el caso de que cada lección tiene una versión en audio en la parte de arriba de la página estas grabaciones de audio son los textos leídos por los maestros en voz alta que los maestros que escribieron el método de preparación para la prueba algunas personas les gusta oírlo mientras leen otros prefieren escuchar en vez de leer como les guste pero es importante saber que si esta grabación de audio toma 4 minutos y 51 segundos entonces son casi 5 minutos que toma esta lección de leer entonces algo que puedes incluir en tu día con la vacación de invierno que ya se avecina pueden quizás hacer varias lecciones sin arruinar por completo tus vacaciones cuando los alumnos completan la lectura de una lección tienen una opción de moverse a otra lección o hacer el cuestionario que va con la lección y cada lección tiene por lo menos un cuestionario y cada cuestionario tiene un número diferente de preguntas pero es un promedio de 5 como este entonces no deberían tomar mucho tiempo para hacer los alumnos deberían leer las preguntas seguir de acuerdo a lo que aprendieron de la lección y elegir una respuesta voy a elegir E de mi nombre Ethan porque no tengo idea cuál es la respuesta y bueno la contesté bien pero no importa si el alumno la contestó bien o mal el programa le entregará varios comentarios como dije de retroalimentación dándole una explicación detallada de cómo volver y resolver el problema si este texto no es lo suficientemente bueno para ti o si necesitas más ayuda hay un video y no creo que el sonido se oirá muy bien aquí pero en el video es el maestro de método de preparación para la prueba explicándote la forma exacta en la que puedes resolver este problema y con el cuadernillo de la prueba entonces para los alumnos que contesten mal o que adivinen la respuesta como yo sería muy bueno que puedan ver estos videos y leer las explicaciones porque eso es lo que te va a ayudar a dominar el material en el futuro veo un par de preguntas más ingresando y las contestaré en un momento porque casi terminamos con esta descripción aquí pero por favor sigan enviando sus preguntas también quiero mostrarles a los alumnos que hay material extra en el programa de método de preparación para la prueba que también es muy útil y pueden encontrar en la barra gris donde dice resource materials no tenemos tiempo para verlo todo hoy pero los invito a verlo cuando tengan tiempo pero quiero mostrarles en particular aquí donde dice review packets y tenemos una cantidad de materiales que son guías de estudio que los alumnos pueden leer que son increíblemente útiles lo escucho todo el tiempo cuanto les gusta ahora voy a abrir de ACT y es un documento de 14 páginas y tiene todo lo que debes saber sobre ciencia en el ACT y se presentan estrategias y ejemplos cada página tiene una estrategia y un ejemplo diferente y pueden imprimirlo en sus casas subirlo en su computador teléfono u otro dispositivo que usen pero recomendamos encarecidamente que los alumnos vean esto que lean esto la noche anterior a la prueba el 22 de febrero pueden leer esto y les hará sentir más tranquilos mucho más preparados y mejor sufre la prueba que se les avecina entonces voy a volver a la página principal aquí una cosa más voy a achicar un poquito como les dije como tienen como 10 semanas y media desde hoy hasta la prueba del ACT el 23 de febrero para aprovechar su tiempo de práctica al máximo lo más lógico sería que comiencen con las mini pruebas de evaluación aquí en la segunda semana y creo que deben hacerlo lo más pronto posible después de eso lo lógico es que sigan haciendo el trabajo consecutivamente sin embargo no hay ningún requerimiento de que deban hacer el trabajo en orden como aquí tenemos el trabajo 10, trabajo 11, trabajo 12 si quieren pueden hacer el trabajo 12 antes de hacer el trabajo 10 mientras avanzan por el programa si encuentran que las cosas son fáciles lo están haciendo muy bien puedes saltar y avanzar mientras avanzan por el programa lo que verán probablemente que será más difícil pero también está el caso y que es muy importante también el caso de que después de la semana de la semana de la lista en otras palabras después del trabajo número 48 más o menos lo que el programa muestra lo que discute es lo que menos se ve ya en el ACT en otras palabras si verán triángulos rectángulos absolutamente verán geometría en el ACT pero no verán mucho de eso y mientras seguimos avanzando en la lista verán muy poca trigonometría no verán mucho sobre funciones mientras seguimos más y más adelante puede que encuentren solo una pregunta sobre el valor absoluto entonces si pueden pasar por toda esta lista sería genial pero si pueden hacer la primera mitad después repasar otra vez para reforzar los cuestionarios eso sería incluso mejor ok podría hablarles para siempre sobre el programa de preparación es el que he estado hablando mucho y que tenemos más preguntas y también otros materiales que tenemos que revisar hoy así que voy a volver a esta preparación rápidamente y otra vez pueden ver algunos de los puntos principales de esta presentación que es una lista integral lecciones cortas cuestionarios retroalimentación inmediata y todo esto es muy útil hay otras cosas que no revisamos hoy pero mientras comiencen a leer el programa y usarlo verán este apoyo para el vocabulario y otras cualidades para que puedan usar a él le gustaría que pasáramos a sus diapositivas ahora me pregunto si le pueden darme quizás cinco minutos en el ACT ya que hemos pasado bastante tiempo en el ACT porque es el que se proporciona a nivel del estado en Carolina del Norte entonces quizás le podamos dar cinco minutos sobre el ACT para que pasen un tiempo haciendo eso si puedo bueno escondí esa diapositiva así que no tengo diapositivas disponibles para el ACT desafortunadamente pero déjeme volver a las diapositivas que sí tengo aquí y entonces si puedo volver a la sección para los alumnos y va a la parte del SAT y hace clic allí y les muestra cómo es quizás sería útil ok hagamos eso entonces entonces el programa del método de preparación para el ACT es idéntico a la parte del ACT como lo vieron anteriormente hay una serie de mini evaluaciones que están disponibles en la semana 2 igual como vieron antes hay una barra de navegación en la parte izquierda de la pantalla que incluye exámenes completos y como vieron antes en el programa tiene un gran número de lecciones pero como vieron el alumno puede avanzar hasta la semana 11 la cual es hasta la lección 45 y allí habrán visto la mayoría de las cosas que aparecen en el SAT el ACT y el SAT tienen mucho solapamiento el ACT está diseñado en varias formas para ser parecido al SAT y otra vez algunas personas la encuentran más fácil y otras más difícil todos los alumnos son diferentes les sugerimos encarecidamente a los alumnos que estén considerando tomar el SAT que como mínimo tomen las mini pruebas de evaluación solo para que tengan una idea de cómo es la prueba y cómo se aplican los puntajes pero por supuesto también están las pruebas completas que pueden hacer y el consejero de su escuela puede fácilmente ayudarlos a encontrar algo que se llama una tabla concordante si necesitan comparar los puntajes del SAT con los puntajes del ACT para decidir cuál es mejor la mayoría de los alumnos más o menos 65% de los alumnos encuentra que son equivalentes entre el SAT y el ACT por si les sirve eso es lo que tenía en mente Al eso es correcto gracias y veo que tenemos algunas preguntas ingresando una pregunta es ¿para qué se usan los resultados del ACT? yo sé que vamos a hablar sobre eso en un momento y alguien esta es una muy buena pregunta ¿se tienen que hacer todas las pruebas de práctica y trabajos? mientras más prácticas alguien hace yo creo que más ayuda y eso es verdad en cualquier proyecto y ciertamente en esto también es verdad pero si por cualquier razón quizá por tiempo no puede realizar todo lo de la lista y llega hasta la semana 12 yo creo que se sentirá bastante preparado cuando llegue el día de la prueba yo sé que tiene un número de diapositivas que mostrar ¿quiere que las repase? sí estaría bueno que pasara a la siguiente yo hablaré sobre alguna de ellas gracias entonces alguna de las cosas que tratamos de hacer cuando tenemos estas sesiones es hablar sobre la preparación para la universidad había una pregunta antes sobre por qué tomamos el ACT y es una prueba de aptitud para la universidad es una prueba que algunos si no todos requieren son algunos que no requieren el ACT o el ACT pero todas las universidades que los alumnos postularán requerirán el ACT o el ACT así que estas son las 5 cosas que las universidades están buscando típicamente en el proceso de admisión encontramos que lo más importante será tu conjunto de trabajo que preparaste durante 4 años de preparatoria y eso se mostrará en tu expediente de transferencia lo segundo más importante puede ser fácilmente tan importante es el puntaje del ACT o el SAT entonces por eso les proporcionamos esto a los alumnos junior para que estén lo más preparado posible porque les comenzamos a dar esto durante su penúltimo año también les aconsejamos a los alumnos que hagan un currículum de actividades que vaya desde su grado nuevo 9 incluso un poquito antes que lo represente que diga un poco sobre quién eres y qué otro tipo de cosas has estado haciendo en adición a la escuela en qué has estado involucrado servicio a la comunidad o actividades si has tenido un trabajo part-time algo que te dé una imagen más allá de tu expediente y también tu problema les aconsejamos a los alumnos que trabajen en eso hasta la profesión de su preparatoria para que ya estén listos para cuando tengan que hacer la postulación a la universidad por supuesto también tendrán que escribir ensayos académicos por eso les aconsejamos que corrijan sus textos y que escriban los puntos específicos lo más correctamente posible y en algunos niveles en algún punto las universidades retiran una carta de recomendación les aconsejamos que elijan a personas que los conozcan bien y los representen bien yo solía escribir cartas de recomendación yo podría fácilmente ver sus expedientes y ver cómo lo han estado haciendo durante los cuatro años de preparatoria pero también pedirles sus currículos de actividades porque eso me ayuda a destacar otras cosas buenas sobre ti como un potencial alumno universitario y siempre recomendaba que pregunte a la oficina de administración de la universidad en la que están interesados porque ellos son la fuente de autoridad pueden preguntarle a los demás u otros padres y pueden darle su opinión pero en verdad las oficinas de admisión son la autoridad así que no duden en llamar y preguntarle en aquellas oficinas también les aconsejamos bastante a que visiten la universidad a la que están interesados yo sé que es un poco difícil ahora difícil con la pandemia pero muchas universidades tienen tours virtuales a veces incluso manejar por fuera de la universidad o caminar a pesar de que no es un tour les puede dar una idea pero sí les recomendamos de que visite las universidades próxima diapositiva por favor también hicimos esto en zonas estadísticas local promedio de las universidades en Carolina del Norte las actualizamos cada año siempre hablamos sobre comenzar con el final de la mente y hablamos sobre dónde quieren ir entonces sus trabajos de preparación y el ACT y el SAT pueden ser algo que les ayude también todo el trabajo que han hecho en la preparatoria el trabajo que los represente en el expediente de transferencia nos va a ayudar pero hicimos esto para que las personas tengan una idea que cada año estos números cambian un poco pero pueden ver que entrar a la universidad es competitivo y queremos que nuestros alumnos estén lo más preparados posibles digamos aquí en el UNS College esa es nuestra universidad local nuestro GPA de alumno freshman del año pasado y esto es un promedio algunos alumnos ingresaron con un poco menos que esto y algunos con un poco más pero el promedio es de 4.03 básicamente es un promedio A por supuesto es un GPA ponderado entonces es un curso A-R R un curso AP curso aptitud por la universidad les dará más peso en su GPA pero si ese GPA es de 4.03 el promedio del rango del ACT es estimado entre 22 a 27 entonces ciertamente algunos alumnos ingresaron con menos de 22 y hay también algunos más de 27 igual con el SAT allí el número que más me impresiona aquí es el número de alumnos que han postulado y yo hago esto todos los años más de 13.000 alumnos han postulado para ir a la universidad de aquí de Wilmington de North Carolina y ellos aceptaron más o menos al 65% de los 13.000 alumnos que postularon entonces esto es un parámetro siempre le decimos a las personas que si por alguna razón no son aceptados en la universidad de primera elección no quiere decir que no pueden ir ahí pueden ir a un colegio de la comunidad u otra universidad y luego buscar un proceso de transferencia al final el título será de la universidad de donde se graduan entonces hay más de una forma de ingresar a la universidad de sus sueños solo quería compartir esta información como una forma de referencia le quiero decir una de las preguntas que alguien estaba haciendo es sobre lo que esta diapositiva estaba diciendo la pregunta era cuál es un buen puntaje en el ACT y usted habló sobre eso hace un momento pero podría explicar un poco más bueno el puntaje mínimo ahora para el sistema de la escuela de UNC de Carolina del Norte parece que es del mínimo de puntaje de 19 y como les dije posible que estén por debajo de eso yo creo que depende del cúmulo de trabajo de los otros lugares pero será más o menos de 19 entonces 19 no lo ingresará a todas las universidades que postulen no no lo harán pero como ven en la tabla de aquí pero eso es más o menos el mínimo para el sistema de escuelas de UNC del sistema de Carolina del Norte como ven estas escuelas son todas de Carolina del Norte y una vez más les aconsejo que hablen con las oficinas de admisión porque ellos les pueden dar la información autoritaria toda la información esto es más como una visión en general es más como un mapa pero también hay otros factores para la aceptación a la universidad no sé si les puedo dar un puntaje exacto pero pueden ingresar al sitio web de cada universidad y hay información similar y les aconsejo hacer aquella investigación ok la próxima diapositiva otra vez estas son las metas para esta noche no necesito leerles esto solo queremos que sepan que les ofrecemos a nuestros alumnos del onceavo grado y ofrecemos esto durante el año que hacemos estas sesiones en diferentes tiempos parece que la del año pasado la hicimos justo justo antes del verano para que los alumnos pudiesen estar preparados para la administración en septiembre pero sabemos que la preparación puede hacer una diferencia y sabemos que les puede dar más oportunidades para ser aceptados en la universidad para obtener becas y ayuda financiera también les puede dar ayudar a eximirse en ciertas clases de universidad si obtiene un cierto puntaje quizás no deba tomar un cierto nivel de inglés o matemáticas y ciertamente lo empuje a un nivel más alto parece que tengo una diapositiva más y después podemos contestar preguntas y esto parece que es algo de lo que yo ya habló así que esto parece que es un sumario podemos hablar quizás mejor contestando preguntas ok he estado leyendo la lista y ya he hablado sobre varias cosas aquí y las personas pueden seguir escribiendo sus preguntas si lo desean algunas otras de las que quizás no hemos hablado una de las personas preguntó sobre las ventajas y desventajas de tomar la parte del SA y como les dije la parte del SA no será incluida en la prueba del 23 de febrero entonces quizás la pregunta es irrelevante pero también depende de qué universidad estén postulando qué tan relevante es muchas universidades la mayoría de las universidades no requieren la parte del SA en teoría la porción del SA demuestra qué tan bien una persona puede escribir en el momento ¿correcto? revisión extensiva en la escritura pero no creo que muchas universidades lo valoran entonces como el señor O'Brien lo dijo es probablemente mejor ver las universidades en las que estén interesados si tu universidad valora la sección de escritura sería bueno que te prepararas para eso tomar la sección de escritura pero de otra forma yo no creo que tiene mucho valor creo que es un valor más que una generalización otra persona preguntó ¿cuándo es el ACT? y como les dije su escuela lo estará haciendo el 23 de febrero pero también hay otras fechas después de eso en abril en junio julio y septiembre entonces también habrán otras fechas para hacerlo en el futuro algunas otras personas han preguntado cosas como ¿tenemos que hacer toda la práctica? ¿cuánto tenemos que hacer? ¿qué tan seguido? y hasta un cierto punto eso depende de ustedes pero como el señor O'Brien tiene aquí en la pantalla decía tiene aquí en la pantalla quizá no es malo hacerlo de 30 a 45 minutos 3 a 4 días a la semana como meta eso definitivamente sí que ayudar a un alumno a prepararse y yo sé que eso aparece mucho con el ajetreo del año escolar pero otra vez más con las vacaciones de invierno puede que sea un buen tiempo para hacer gran parte de esta preparación y verán qué tan rápido pueden ir algunos trabajan más lentos que otros y yo creo que la clave está en trabajar un ritmo que te permita aprender ¿cierto? no se apuren con el material solo para apurarse vayan a un ritmo en el que aprendan mejor una persona preguntó si los postulantes de afuera del estado necesitan tener puntajes más altos y una vez más es mejor hacer las preguntas específicas a la universidad específica o un colegio la parte de admisión en los sitios web de las universidades por lo general dicen muy específicamente lo que están buscando y qué se consideran que es más o menos importante entonces pienso que esa investigación es importante y ciertamente que tu consejero escolar y varias otras personas en tu escuela te pueden dar muchos consejos sobre eso Sara o él ¿quieren decir algo más sobre una pregunta como esta? bueno yo pienso que ya contestaste eso muy bien solo comuníquense con la oficina de la universidad de la que estén postulando para obtener la respuesta más autoritaria porque ellos serán los que les podrán dar la información más correcta y más actualizada ok más y más personas se están preguntando sobre cómo ingresó a Castle Learning o cómo llegó a Method Test Prep entonces Sara si quiere decir algo sobre eso ahora pero yo sé que también estará enviando pronto la información sobre eso sí claro voy a hablar de eso por un momento en vez de a su hijo puede que ya está familiarizado con Castle Learning Castle Learning es algo que va más allá de Method Test Prep es algo que se usa quizás para otras clases entonces lo primero es pregúntele a sus hijos si saben cómo ingresar a Castle Learning y una vez que ingresen a Castle Learning verán a la izquierda el Test Prep y hagan clic allí y los llevará directo al programa de Method Test Prep no hay otro proceso de ingreso para eso si nunca han ingresado a Castle Learning fuera el nombre de usuario y les diré pero se lo enviaré para que lo vean por escrito pero el nombre de usuario es nc650 punto y luego la identificación del alumno entonces eso los llevará a crear una contraseña nueva que son usuarios nuevos pero parece que la mayoría de nuestros alumnos ya han ingresado aquí a Castle Learning en sus carreras escolares a este punto entonces deberían ver que es en el lado izquierdo donde dice Test Prep muy bien otra pregunta que un par de personas ha hecho es sobre qué tan seguido debería una persona pensar en tomar la prueba o si las personas toman el ACT o el SAT varias veces yo creo que durante el año durante las décadas lo que sí siempre ha sido verdad es que casi todos sin la porcentaje es ni nada pero específico pero casi todo les va mejor la segunda vez que toman el ACT o el SAT en parte es porque el ACT y el SAT son pruebas de resistencia al igual que académicas se sientan allí por cuatro horas y están bajo mucho estrés y es una prueba difícil cuando lo toman la primera vez por lo general la primera vez se impactan cuando lo toman la segunda vez se impacta menos pero lo que pueden hacer es como jugar el juego un poco mejor porque si se pueden preparar para la prueba en forma atenta y enfocada antes de tomar la prueba el 23 de febrero sobre todo si ya hicieron el method test prep o en otra parte si ya han hecho muchos de estos cuestionarios de preparación puede que ya hayan mejorado y que el primer puntaje sea uno que funcione para ustedes dependiendo de cuáles son sus metas pero la mayoría de las personas les va mejor la segunda vez a muy pocas personas les va mejor la tercera vez y hay un número muy pequeño de personas que les va mejor la cuarta vez pero sería una locura tomar la cuarta vez yo creo ahora por supuesto otra razón de por qué nuestro programa podría ser útil es porque si estás considerando tomar el ACT y el SAT y se vas a hacer los dos dos veces bueno eso es un montón de pruebas cierto y es un montón de tiempo y planificación porque no pueden tomar las pruebas cada semana es solo durante ciertos tiempos entonces mientras más se preparen con un programa como este para que la primera vez que lo tomen puedan obtener un puntaje para que se sientan felices eso sería una buena forma de usar su tiempo yo creo Sara o él quieren hablar un poco más sobre eso bueno desde el punto de vista de la plataforma de un padre puedo decir que mis dos hijos han tenido la oportunidad de usar este programa y ha sido beneficioso para los dos estoy de acuerdo que por lo menos para mi hija por lo menos su segunda prueba fue mejor que la primera y también hizo trabajo de preparación en Method Test Prep como por un mes antes de tomarlo la segunda vez y tuvo un incremento de tres puntos en el cual es un número significativo en el aceite entonces mi hijo se preparó muy duro antes de la primera vez que lo tomó y creo que se benefició de haberse tomado preparado antes entonces eso es el punto de vista de un padre y dan y se recuerda en este Method Test Prep también hay una herramienta para tomar el tiempo que los ayuda con el tiempo en la prueba en algunas pruebas correcto se va el tiempo corriendo ¿nos puede decir un poco más? no sé que ya hemos hablado de eso no me recuerdo no, no, no hablamos de eso pero es una buena idea entonces sí correcto en nuestro programa hay dos tipos de evaluaciones están los cuestionarios ¿se acuerdan? que están juntos a estas lecciones y también están las pruebas las pruebas completas de las de las evaluaciones de las mini pruebas las mini pruebas de evaluación están con tiempo las pruebas completas están con un tiempo auténtico estos son relojes que corren hacia abajo y cuando llegan a cero paran y no dejan que sigas trabajando los cuestionarios tienen un tiempo diferente de relojes y voy a seguir a voy a seguir a ese cuestionario que estábamos haciendo pero los cuestionarios tienen un reloj diferente pueden verlo en la derecha de la pantalla este reloj va aumentando y seguiría para siempre si nos quedamos aquí todo el día pero después de 60 segundos el reloj se pone rojo y básicamente lo que está haciendo es diciéndole que han pasado demasiado tiempo aquí deberían quizás adivinar y pasar a la siguiente porque recuerden no pierden puntajes si lo contestan mal solo tienen puntajes si lo contestan bien entonces es importante no dejar nada en blanco si los alumnos hacen el método test prep de forma diligente si hacen estos cuestionarios si responden a cientos de preguntas en nuestro programa hay cientos de preguntas lo que sabemos es que los alumnos ven este reloj todo el tiempo y los entrena subliminalmente a saber cómo se siente un minuto les construye un reloj interno y los ayuda cuando tomen la prueba también estos relojes son ajustables dependiendo de cada alumno si su hijo tiene tiempo extra en el ACT pueden hablar con sus consejeros en las escuelas para que les ajuste el reloj para que si tienen 50% más de tiempo o tiempo extra en el ACT todos los relojes en este programa serán como serían en la prueba real eso es lo que tenías en mente Al si absolutamente porque yo creo que el tiempo es una de las primeras cosas que confunde a los alumnos la primera vez que los toma y eso los prepara para saber qué tan rápido deben moverse muy bien solo un par de preguntas más yo creo que ya casi terminamos con todo ok entonces hay una interesante es útil tener una letra de respuesta para adivinar cómo usar la respuesta B para todas las que se adivinan bueno no lo que sería mejor es que se puedan preparar lo suficiente para que hagan respuestas informadas correcto en el ACT hay cuatro opciones de respuestas por pregunta excepto para matemáticas sería bueno que pudiesen excluir una o dos opciones para que en vez de elegir entre cuatro opciones pueden elegir entre dos opciones y si siempre eligen adivinar esa no sería una muy buena estrategia sin embargo voy a decir que una vez cuando estaba enseñando historia decidí hacer una prueba de 50 preguntas para mis alumnos e hice que todas las respuestas sean C y eso lo único que hizo fue enojo a mis alumnos pensaron que vieron lo que habían visto entonces no no es una buena idea una pregunta que hizo una persona es sobre el puntaje esencialmente el super puntaje esencialmente es la habilidad de decir ok si tomé el ACT la primera vez y saqué un puntaje lo tomé la segunda vez aquí otro puntaje diferente unas partes formos altas y podemos añadir todo junto y elegir el mejor y eso depende de las universidades y los colegios como quieren manejar eso quizás Alan quizás tiene que decir más pero generalmente hablando es seguro decir que los colegios y universidades quieren hacer ver a los postulantes lo mejor posible no están tratando de hacerlo más difícil no quieren decir no quieren decir sí pero entonces creo que tomar la prueba una segunda vez y hacerlo mejor ayudará yo creo que ese sería el caso en la mayoría de los casos ¿Alzara tiene algo que decir sobre eso? si yo creo que la mayoría del sistema de puntaje que una se hace o hace de las universidades hacen para el super puntaje lo hace más que nada para el ACT más comúnmente pero también lo han hecho para el SAT y definitivamente me comunicaría con la oficina de admisión para obtener esa información desde una fuente autoritaria seguro sí y otra pregunta dice ¿hay tutores? estoy segura de que hay tutores por todas partes en su vecindario y no quiero hacer propaganda pero Method Test tiene tutores que pueden trabajar con ustedes pero sí no hay duda de que una persona puede encontrar un tutor que pueda trabajar con usted y no son difíciles de encontrar entonces como dije no quiero hacer propaganda no sé si tienen recursos locales para para mencionar también estoy segura que verán esto en las clases también algunos maestros están haciendo un buen trabajo usando esto también en sus cursos pero una vez más nos comunicamos con los maestros pero también nos gusta comunicarnos de esta forma porque sentimos que es más integral muchos alumnos pueden usar esto como sus tutores para decirlo de alguna forma muy bien no hay más preguntas escritas ya hemos hecho toda la presentación entonces no tengo nada más no sé si alguien quiere escribir algo más a los Sara quieren hacer algún comentario solo quiero agradecerles a todos por la oportunidad de hablarles a todos esta noche les agradezco que se hayan tomado el tiempo un tiempo ocupado del año y probablemente ha sido un día muy largo para venir y aprender sobre nuestro programa espero que podamos servirles a ustedes y a sus familias estamos honrados de trabajar con el distrito de News & Over estamos aquí para ayudarlos como dijimos Sara les estará escribiendo a todos los que se registraron para este webinar y recibirán información para un seguimiento correcto eso es correcto recibirán una grabación de este webinar al igual que un folleto adicional que explica cómo acceder al programa un folleto sobre las fechas que se avecinan para el ACT y el SAT para el resto del año al igual que una explicación de la prueba y sobre qué esperar hay mucha información que recibirán a más tardar el lunes debería ser mañana pero a más tardar el lunes lo más pronto obtenga los e-mails y los enlaces para el webinar lo más pronto lo enviaré muy bien bueno gracias a todos y les deseo a todos una muy buena noche felices festividades y buena suerte en la escuela ok gracias a todos gracias gracias